Ya no soy el que tu amas pero soy El que llora cada hora al recordar Cuando juntos nos miramos sin hablar Por las calles de aquel viejo bulevar Ya no soy el que tu amas pero hoy Otros labios ya te dan felicidad Más en mí siempre serás eternidad Caminando por el viejo bulevar Chiquilina, chiquilina El destino es así Y te alejas y me dejas Chiquilina sin tu amor Ya no soy el que peleabas por jugar Y celabas tiernamente sin cesar Con tu idioma tan distinto de decir Caminemos por el viejo bulevar Y ya no soy el que tu amas pero hoy Otros brazos ya te dan intimidad Más en mí siempre serás La eternidad Caminando por el viejo bulevar Chiquilina, chiquilina Chiquilina, chiquilina El destino es así Y tú te alejas y aquí me dejas Chiquilina, chiquilina Chiquilina Amar